Bien, estamos con el doctor Fernando Canabino, que está a cargo de la OMIC. Bueno, doctor, como siempre, y no solamente es atender obviamente los reclamos y sugerencias que van llegando a los vecinos, sino también, bueno, comentar un poco los planes que van saliendo de financiación. Estamos hablando del programa Ahora 12 y Ahora 18, que ha sido reformulado y que, bueno, va a tener algunas características importantes a tener en cuenta. Y bueno, estamos de esta forma informándole a los vecinos. Así es, esta es una muy buena medida que la verdad nos da gusto manifestar y acompañar desde el gobierno local que encabece el intendente. ¿Por qué decimos que es una buena medida? Porque obviamente, por un lado, tenemos los consumidores que se van a ver beneficiados por créditos sin interés y justamente en cuotas y con un periodo de grasa que después vamos a hablar. Y también es una buena noticia para los comercios en general, dado la amplitud de rubros que hay, donde obviamente todo apunta a la reactivación de la economía en esta situación compleja que tenemos. Pero obviamente son de las noticias que nos gusta dar, que nos gusta acompañar, que valoramos, que obviamente se haya tenido continuidad el gobierno anterior, todo este tipo de planes. Y bueno, y en ese sentido es que desde la OMIC queremos informar, queremos asesorar para que todas las personas no tengan ninguna sorpresa al momento de implementarse posteriormente. Pero repito, es una buena noticia especialmente para todo lo que es el consumo. Bueno, obviamente a partir de ahora, hora 12 y hora 18, tendrán un periodo de gracia de tres meses para comenzar a pagar. O sea que quizás el que compre ahora en estos meses volverá o comenzará a pagar su primera cuota en enero de 2021. Exactamente, esto es 90 días de gracia, también es un respiro al bolsillo y es muy bueno que esto suceda así porque, si bien yo puedo elegir el producto hoy y tanto por ahora 12 como por ahora 18, voy a contar con 90 días que no voy a pagar esa cuota, la voy a pagar a posteriori. Lo cual implica que por ese periodo de tiempo no va a haber una erogación y yo voy a poder disfrutar de un producto que haya querido y que obviamente después pagaré sin cargos, digamos, de altos interés. Y obviamente cotificado, repito, en 12 y en 18 meses. Bueno, además se han sumado nuevos rubros, que eso también está muy bueno porque obviamente se trata de abarcar a todo lo que es los consumidores. Así es, se ha sumado alimentos, bebida, higiene personal y limpieza en general, medicamentos, perfumería, indumentaria, calzado, marroquinería, línea blanca, computadoras, colchones, juguetes, turismo, equipamiento médico, maquinarias y herramientas. Y también es importante destacar que en el Ahora 12 también hay cursos de cuestiones educativas como idioma, relacionado a la informática, también que van por este mismo plan. Rubro de cuidado personal, peluquería, estética, rubro de reparación y servicio técnico, todo esto es una novedad y es importante también difundirlo. Rubro para el hogar como servicio de instalación de alarmas, sector turístico, organización de catering y fotografías. Digo, esto es una ampliación que tiene que ver con las compras online también, por lo cual seguimos sosteniendo que es una buena noticia. Y obviamente que ante cualquier duda sepan que la oficina siempre está a disposición de la oficina de Junín, tanto sea telefónica como por mail a consultaomic.junin.gov.ar. Sí, obviamente cuando vaya el consumidor a comprar algún negocio que pregunte de este plan y ante cualquier duda, como usted decía, comunicarse con la oficina. Exactamente. Lo mejor que podemos tener es un consumidor informado, que va a ser un consumidor que nadie le va a poder velar ningún derecho, obviamente que por ley se le reconoce y por la propia constitución. Y por lo tanto, en caso de duda, estamos en la oficina para servir al vecino de Junín. Gracias. Gracias.